¿Por qué soy tan desorganizado? Preguntan, híjole. Estoy seguro que muchos van a resonar con esta cápsula. Por el tema, muchas personas son desorganizadas y no saben por qué lo son. Ojo, aquí puede, obviamente, es un exceso ser desorganizado, ¿no? Pero para ser desorganizado, quizá detrás de un desorganizado, hay una persona muy organizada, en exceso. Y ese podría ser uno de nuestros padres. Es muy común que, si uno de nuestros padres nos exigía en exceso que todo estuviera en extra orden, o los abuelos a nuestros padres, abajo va a haber personas que de alguna manera liberen todo ese estrés y lo que menos quieran es ordenar, o sea, ordenar sus cosas. Y todo va a ser desorden. Ese podría ser una razón. Conozco a varios, por ejemplo, una madre, un padre, que es que todo tiene que estar aquí, limpio, etc. Y ellos, fuera de casa, o ya cuando se casan, pues acaban siendo un relajo. Recuerden, un exceso nos lleva a otro exceso, ¿correcto? Y, pues, ¿qué hay que hacer aquí? Pues tratar de hacer conciencia y hacer un esfuerzo por organizarnos, ¿no? De repente, pareciera que mamá o papá sigue diciéndonos cosas al oído respecto a esa situación que, de alguna manera, hemos vivido en exceso. Aunque nuestros papás ya no estén. O esa persona que te estaba, dice, dice, ya no esté. De repente aparece esa voz de silla interna, ¿no? Y es muy común. Por ejemplo, gentes que están haciendo algo y se paran y se van y se distraen fácilmente y no pueden terminar lo que están haciendo. Pero es por lo mismo. A lo mejor, quizá, en la infancia, la mamá siempre les estaba hablando y pidiendo cosas y tenían que dejar lo que estaban haciendo para ir a hacer lo que les pedían. Y eso, recuerden que el cerebro es una computadora que se programa. Entonces, estamos programados de esa manera y el cerebro simplemente después de un tiempo reacciona y vuelve a hacer lo mismo. Eso es respecto a las personas desorganizadas. También he visto que cuando una persona, fíjense bien, una persona trae abandono y fue olvidada por el padre o por la madre, ya sea por muerte o por abandono, por separación, los hijos suelen ser muy desordenados. Pero también aquí es como inconscientemente esperar a que mi madre, o sea, yo estoy hablando de lo que se me viene a obra que podría hacer. Imagínense que yo voto todo esperando que mi madre venga a arreglarlo, pero mi madre no está, murió, o me dejó, o me abandonó. Y es una forma de esperar, como así también existen, adultos que no se hacen cargo de sí mismos porque no se hicieron cargos de sí mismos, o sea, no se hicieron cargo de ellos, perdón, y viven la vida esperando que los demás se hagan cargo de ellos económicamente. Conozco a varios también. Oye, mi padre no se hizo cargo de mí económicamente, entonces yo voy por la vida buscando a mi papá simbólico que me preste, que me dé, porque no soy capaz de hacerme cargo de mí mismo. También suele pasar. Bien, les dejo esta información con amor y sin apego al resultado. Recuerden, venimos a ser felices y hay que fluir, hay que vivir, hay que fluir para vivir. Cuídense.